Queremos dedicar la siguiente canción a Diego y todo su equipo por organizar este evento. Por favor, un aplauso para Diego. ¡Vete a la verga, Diego! Muchas gracias por llevarnos o traernos para acá. El otro tema se llama Chocobarubá y Jeda Jeda Fchevela. ¡Sí, a huevo! ¡A huevo! ¡Esta es chida, esta es chida! Subtitulado por JNF Subtitulado por JNF Falc abbrevio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!